Bien, señoras y señores, nuestro productor ha puesto acá una frase en la ficha del candidato es a quien madruga Dios le ayuda, está recogiendo firmas, él es el pastor Claudio Sola Claudio Sola está con nosotros y vamos a conversar sobre qué significa su candidatura Señor Sola, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días Gracias, gracias, un saludo muy especial a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están sintonizando ¿Es cierto ese dicho de a quien madruga Dios le ayuda? Bueno, cuando uno se levanta temprano, como hacen la mayoría de los peruanos para salir adelante creo que se gana tiempo en el día, desde la madrugada trabajando como es la costumbre, por lo menos mía y de muchas personas ¿Cómo está su proceso de candidatura en este momento? Mire, nosotros lo vemos muy bien porque el mensaje que nosotros estamos trayendo es el mensaje que está cautivando los corazones ¿Por qué? Porque este mensaje trae esperanza Hoy en la mañana yo me levanté pensando por ejemplo en mi vecina, ahí de la esquina que el día de ayer pude comprarle una gaseosa pero hoy no pude porque la SUNAT le ha cerrado su tienda, su bodega de muchos años Estoy pensando también en Timotea de Morococha ¿Cómo la chinalco coludía con el Estado y este sistema neoliberal, digamos, social mercantilista usurpa los bienes del subsuelo de Timotea y de los 5 mil pobladores de Morococha? Pienso en tantas personas, tanta gente que está en estos momentos tratando de salir adelante y no puede porque el sistema que tenemos en el Perú es un sistema corrupto y corruptor Entonces nosotros estamos, aparte de estar cansados del circo mediático que están haciendo los políticos y nuestros hijos están mirando todo eso y es realmente penoso y triste y realmente hay veces me siento mal ver que personas como Don Chema ustedes están dictando noticias todo el tiempo malas de corrupción y de todo y la pregunta es ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Y por qué hay tanta pobreza? Y es básicamente por el sistema actual que tenemos es un sistema malo, lleno de leyes malas hemos detectado 2 mil leyes malas que hay que derogar ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? Malas que son, van contra la vida van contra la propiedad y van contra la libertad de las personas Ejemplo Por ejemplo, un empresario quiere poner una empresa o un comerciante popular quiere arrancar una empresa y entonces se topa con un Estado que le pide sopotosientos, reglamentaciones, permisos tiene que pagar impuestos cada cierto tiempo tiene que pagar por los permisos entonces dice no, yo no le entro a eso y por eso se supone que esa persona es un informal Pero por lo que usted dijo antes parece que usted quisiera expulsar del Perú a ciertas empresas mineras No Porque ha dado el nombre de alguna a la que usted le atribuye No Nosotros creemos en el libre mercado sin privilegios para nadie Nosotros creemos que todas las empresas nacionales e internacionales son bienvenidas Lo que está mal es el sistema que tenemos que el Estado por las leyes malas por ejemplo el artículo 66 de la constitución política del Perú dice que el Estado es dueño del subsuelo Si usted en Estados Unidos encuentra oro, petróleo o en los países del norte de Europa Usted pasa de pobre a rico Aquí tiene que taparlo porque viene el Estado y se lo lleva ¿Y quién se enriquece con el 1.7 billones de dólares que tiene Toromocho del proyecto de Morococha? Cada año por 36 años ¿Quién se enriquece? Con un 60-70% se lo lleva Chinalco y el otro vía canon mejor dicho vía bolsillo de los corruptos entonces así se reparte la tremenda ganancia que tiene el Perú y los morocochanos los trasladan a un pueblo que cuesta 50 millones de dólares se ve muy bonito sacan las tomas pero 50 millones de dólares son 10 días de producción de Toromocho Eso significaría cambiar la constitución Eso significaría derogar las leyes malas Esa es una ley mala Y en ese sentido de la constitución por supuesto hay que hacer los cambios que sean necesarios para derogar este sistema que lo tenemos desde antes de los 90 que es el estatismo de izquierda que nosotros llamamos y después de los 90 que es el estatismo de derecha pero vuelvo a repetir estatismo que es el ismo por el Estado que piensan los políticos se han encargado de vendernos la idea de que el Estado nos va a solucionar el problema Un empresario como yo sabe tranquilamente que el 30, 40% de nuestro tiempo y dinero tenemos que incluirlo en nuestros costos ¿Por qué? Porque eso es lo que pagamos para el Estado ¿40%? Por supuesto ¿40% de nuestro costo? Por supuesto 30% impuesto a la renta más todos los impuestos más todas las reglamentaciones un empresario no puede salir adelante así Entonces un empresario no se quiere arriesgar en este país y si no se arriesga no hay trabajo para la gente amigos y amigas Hemos comprendido más o menos Entonces ¿Por qué postula usted que no tiene experiencia que no tiene partido que no tiene trayectoria que no tiene inscripción en vez de respaldar a otro pastor que ya la hizo su candidatura ¿Es un pleito entre iglesias evangélicas? No, no, para nada No hay ningún pleito de nada Somos muy amigos del Pastor Lai y lo quiero felicitar públicamente por esa tremenda respuesta de la gente por su envergadura por su... porque es un hombre de principios y valores que me ha enseñado a mí El más confinado de todos los parlamentarios según encuestas que saca Ipsos Comercio hoy Humberto Lai Espectacular, lo felicito ¿Por qué explica que un pastor como usted de una iglesia evangélica como usted no respalde a otro pastor evangélico? El sistema Lo que nosotros proponemos Nosotros proponemos un sistema que no es estatista O sea, nosotros estamos cansados de este sistema Este sistema neoliberal que ha sido instaurado no puede continuar Funcionó para el año 90 fue de emergencia y de alguna forma fueron derogadas leyes malas que nos trajo cierta libertad que tenemos hoy y cierta prosperidad pero se han quedado leyes como la propiedad del subsuelo leyes que de alguna forma hacen que los emprendedores no puedan salir adelante leyes y reglamentaciones que hacen que la SUNAT esté cerrando negocios leyes que están quitando la economía del Perú y entonces el dinero está pasando a bolsillos de los funcionarios del Estado y no está quedando en el bolsillo de la gente Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que cambiar el sistema cualquier candidato a los cuales yo personalmente he ido Pastor Lai Keiko Sofía Fujimori Ante los Flores Araos y demás aquí está el proyecto para cambiar el Perú aquí está la lista de las 42 clases de leyes malas que hay que derogar cualquier candidato que decida derogar esas leyes malas nosotros podemos trabajar juntos pero si alguien quiere continuar con este sistema en ninguna forma porque este sistema ya caducó y los peruanos que son en la mayoría los más pobres los jóvenes que necesitan trabajo por este mercado restringido que tenemos en el Perú no aguantamos más entonces tenemos que liberar el mercado ahora yo creo que la propuesta de Perú Nuevo que es gobiernos limitados mercados libres y el irrestricto respeto a la propiedad privada y que no hay Asunat también que no hay Asunat como algunos en Puno proponían lo que pasa con las Asunat es que las ¿cómo es posible que una Asunat te cierra un negocio y se supone que de ahí vas a recuperar el dinero? ¿cómo? porque te han advertido antes lo que pasa es que son leyes impuestas para cubrir casi 33 tipos de impuestos eso es un abuso el estado para sostener este estado elefantiástico que tenemos un estado que está lleno de simplemente personas puestas ahí para recibir un sueldo y que lo pagamos nosotros ¿verdad? nos imponen impuestos que son injustos los impuestos tienen que ser para pagar un sistema justo ¿cuál es un sistema justo? al César lo que es el César y nada más para el César o sea al César no le podemos dar ya hay que parar de darle funciones de darle poderes y de darle recursos ¿usted se alinea con el señor Ron Paul y los libertarianos en los Estados Unidos? permíteme un minutito tenemos que adelgazar este estado ¿para qué? para que cueste menos y este estado en vez de ser elefante sea un estado pantera comprendemos lo que nos está diciendo que nos dé seguridad justicia y obra pública si es que lo he comprendido bien usted considera que el neoliberalismo es una forma del estatismo por supuesto yo le llamo el neoliberalismo porque el liberalismo no tiene nada ¿qué es liberal? liberal es gobierno limitado entonces ¿cómo se alinea? usted seamos claros porque en los Estados Unidos quienes piensan como usted son llamados libertarianos y tienen como gran figura Ron Paul que como sabemos sacó 2% en las elecciones primarias del partido republicano he estado en su oficina en Washington la vez pasada y me imaginaba porque su padre Ron Paul es un tremendo valor de liberalismo en el mundo liberalismo clásico con principios y valores y creemos que eso es lo que necesita el Perú y los Estados Unidos cuando yo estuve en la American Tax Association les dije a todos los 70 miembros ahí que tenemos 2.000 leyes malas en el Perú y se rieron porque ellos dicen ¿por qué se ríen? porque aquí en Estados Unidos tenemos 35.000 entonces esas leyes malas están ahogando y asfixiando y endeudando a las naciones del mundo ¿tiene usted que recolectar firmas? mira más que recolectar firmas don Chema nosotros estamos recolectando pensamiento y lo que es corazones ¿por qué? nosotros creemos que este mensaje es el mensaje outsider ¿por qué? porque en este momento la gente está buscando una respuesta el sistema que tenemos que proponen todos los candidatos que ya conocemos es un sistema que ya es corrupto corruptor y acabó o sea que todos los candidatos piensan igual para usted todos son estatistas todos son estatistas todos son el Estado te dará el Estado te dará el Estado te dará y no dicen con tu dinero te daré con tu dinero te daré y yo viviré muy bien ese es el mensaje voy a concluirlo ¿ya? correcto entonces todos los que proponen estatismo no tiene que ser más en el Perú ese es nuestro mensaje y lo otro es el mensaje de la izquierda que también es estatista entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? no al estatismo decimos gobiernos limitados mercados libres sin privilegios para nadie bajar toda esa carga impositiva tributaria para que los costos de los productos bajen para que las empresas se levanten para que haya mucho más trabajo en el Perú cero aranceles escúchelo cero burocracia el tema de los impuestos lo creemos Charles Philbrook es nuestro digamos economista que nos apoya y nosotros proponemos lo que es el impuesto único al consumo en nuestro movimiento Perú Nuevo nosotros decimos en el gobierno Perú Nuevo 2016-2021 todos vamos a ser formales ¿de qué forma? pagando nuestros impuestos indirectos dígame algo por favor señor ¿usted permitiría que haya matrimonio homosexual en el Perú? mire el Estado tiene que estar puesto en su lugar el Estado no está para regular a los matrimonios heterosexuales o homosexuales ¿quién debe decidir eso? cada persona pero tiene que haber un marco normativo porque la ley no lo permite ahora el marco normativo en estos momentos es para la pareja heterosexual creemos que inclusive los todo lo que es las municipalidades no deberían estar casando porque el matrimonio es un tema notarial no solo notarial es un tema de creencias si hay parejas que quieren casarse ahí hay sacerdotes ahí hay pastores que se pueden casar o sea que no debería haber una ratificación estatal del matrimonio correcto solamente el Estado el Estado a sus funciones únicas y propias de seguridad justicia y obras públicas y libertad la salud la salud la salud creemos que cada padre de familia tiene que prosperar y salir adelante y esa es nuestra propuesta queremos que la gente pase de pobre a rico por ejemplo en materia de salud pública los servicios de salud pública es que la salud pública es un error es un error y ya lo vemos constantemente con todas las huelgas y todo si nosotros no hacemos un cambio de chip en nuestra cabeza si nosotros seguimos diciendo que el Estado tiene que dar salud y educación si nosotros seguimos diciendo eso y los peruanos tenemos que entender que eso lo pagamos nosotros y que lo administra el Estado nosotros no vamos a cambiar entonces ¿qué es lo que nosotros proponemos? que la gente prospere cuando la gente prospera tú te das naturalmente cuenta que la gente empieza a poner a sus hijos en colegios privados y empieza a pagar su propia salud entonces lo que nosotros queremos es que los peruanos prosperemos eso es lo que necesitamos bueno gracias por la visita me parece que vamos a tener más conversaciones muy agradezco las firmas no se olvide de eso aunque sea una exigencia del Estado que usted abomina es la ley vigente correcto la vamos a sobrepasar porque ya somos mayoría en este momento el Perú entero ya no quiere este sistema y tampoco quiere el sistema de la izquierda que nos lleva a Venezuela entonces ¿qué es lo que proponemos? Perú nuevo es libertad y riqueza libertad y riqueza libertad y riqueza para todos los peruanos de una vez y así quitamos toda la corrupción que existe en el Perú porque este sistema engorroso corrompe y corrompe muy bien muchas gracias pastor Claudio Sola por haber estado en el programa gracias por la invitación muy amable Claudio Sola candidato del movimiento político Perú nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!